hola mis cómo están bienvenidas una vez más a la clase el día de hoy para hoy vamos a estar realizando rosas porque seguimos en la semana de las rosas en este caso es una rosa un poco más fácil con menos movimientos a comparación con la rosa que vimos anterior y por aquí puse en este caso estoy utilizando un pincel obtuso y tengo este azul en la punta más externa en la punta de adentro y voy a poner un rosado esta vez vamos a trabajar con azul y rosa y aquí teniendo los tonos difuminados estoy haciendo el zig zag para que me quede muchísimo mejor y teniendo esto vamos a iniciar lo voy a hacer en este caso a este lado y vamos a iniciar con una n si en este caso una n bien un poquito grandecita antes vengo por aquí y lo vamos a hacer recto una n totalmente lisa aquí voy a meterlo un poquito hacia adentro y a este lado igualmente voy a hacer la pared hacia adentro si ven que queda como una gota muy parecido a una gota entonces aquí mientras se me secaba volví a cargar el pincel descargue y voy a volver a realizar la n y acá le hago una colita hacia adentro y aquí otra colita hacia adentro y a esta a esa n vamos a estar haciendo entonces una en este caso la u la voy a cerquita de acá pero no la voy a llevar adentro de esta sino que sin que toque en la otra alita vamos a hacer la u y vamos a conectarla con este lado para que se vea como si fuera el botón de rosa dando una vueltica allí voy a darle otro pazoncito o acá y conecto si ahí estamos conectando también aquí donde hicimos ese botoncito ese es nuestro primer botoncito vamos a coger aquí cerquita donde terminamos esa n vamos a realizar una comita digo yo como una orejita que venga hacia afuera la punta de afuera es la que nos va más la punta de afuera es la que nos va a marcar el movimiento de esa coma y lo meto y aquí esta parte que me quedó como hacia afuerita solo vengo y la llevo igualmente hacia afuera con la mera punta si ahí hicimos otra y voy a meter esta parte un poquito hacia adentro con la mera punta entonces parece que fuera como el petalito ahí sobresaliente y a esta zona con la mera punta igualmente voy a meter un pedacito y ahí le hacemos pequeños quiebres igualmente en esta parte de aquí le podemos hacer un quiebrecito y a esta otro hacia adentro y a esta le marcamos otro quiebre con la mera punta si de esta forma hacemos una rosita muy práctica aquí podemos hacerle otra una mera puntica y listo de esta forma hacemos una rosita muy práctica pequeñita súper sutil que queda súper bonita en otro tipo de uñitas en uñitas cortas queda muy bonita entre entre más pequeña más bonita queda y vamos a acompañarlo entonces de unas hojitas y vamos a hacer en esta zona una hojita miren que lo estoy cogiendo de lado y vamos a realizar una hojita compuesta entonces venimos acá la puntica empieza a dar una vueltica como si fuera a ser una gota pero no y llegando a la parte de arriba subimos un poquito y aquí nos devolvemos tiene mucha agua mi pincel nos devolvemos hasta terminar en una posición parecida vamos a hacer en esta parte de acá abajito una hojita igual una hojita igual entonces venimos acá abajo y la punta de afuera es la que va dando la rotación y hace la punta y de acá nos devolvemos y ya ahorita entonces le damos un segundo paso cuando termine de secar bueno le puse un poquito de blanco a ese tono verde claro para que me quede mucho más clarito y vamos a volver a marcar esta hojita que no me quedó tan bien entonces vamos rotando hacemos la puntica y aquí nos devolvemos miren que aquí donde me quedó como muy triangular podemos hacerle también una colita aquí para que quede más metido y podemos hacer miren por ejemplo aquí lo que les estaba comentando que hicimos con la rosa voy a hacer como pequeñas quebrecitos dando la impresión de que es un movimiento de la hojita igual hacemos la punta tenemos una clase donde explico esta hojita por si no la has visto le damos un paso y ya entonces con el pincel claro vamos a estar haciendo las punticas de las hojitas que me parece que quedan muy bonitas si les da como esa puntica y con la pintura blanca vamos a estar haciendo unas líneas como unos garegoles por aquí unos arabescos así en esta zona todo esto lo aprenden en el curso de diseño cosas muy prácticas para que ustedes aprendan a realizar este tipo de líneas por aquí vamos a sacar otro y por aquí vamos a estar sacando otro vamos a hacer unos punticos como una lluvia de nieve por este lado este otro lado también lluvia de nieve son los punticos que no van en línea recta o haciendo una figura sino que van desiguales en un mismo punto y así hemos terminado la clase el día de hoy espero les haya gustado recuerda si ves esto en instagram mencionarme con tus prácticas y si los ves en facebook entonces comentar con tus prácticas y no es más nos vemos en una próxima ocasión chao chau 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 chau